Y una vez más, un año más, seremos el primer ayuntamiento de los grandes ayuntamientos de la región de Murcia en aprobar su presupuesto. Que el presupuesto para 2025 asciende a los 274,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,34% respecto al presupuesto de 2024. Este presupuesto es un paso más en el camino de la estabilidad y tiene esa vocación de seguir transformando Cartagena, garantizando las inversiones que necesitamos en la ciudad, sin subir impuestos y reduciendo la deuda. Una de las principales novedades, como se pueden imaginar, es llevar toda la política de creación de empleo con las diferentes acciones transversales en las diferentes áreas de gobierno. Lo hacemos ayudando a las empresas. Este es el primer presupuesto en el que se incluye ya la oficina de empresas que acabamos de abrir. También va a ayudar a los cartageneros y, lógicamente, a los empresarios y emprendedores, porque se va a financiar este presupuesto sin subir impuestos. Solo con nuestra decisión de no actualizar los impuestos y las tasas siguiendo el crecimiento del IPC, que no lo hemos aplicado a los impuestos, tasas y precios públicos, vamos a dejar en el bolsillo de los cartageneros, incluido en los emprendedores y empresarios, 11,7 millones de euros. Mantenemos la tasa cero para la apertura de nuevos negocios. Sumamos un 15% extra también de la deducción del ICIO para las empresas vinculadas al sector de la defensa y de la seguridad. Y mantenemos también rebajas en ese impuesto que pueden llegar hasta el 95% para la creación de empleo. Este será el primer presupuesto que impulse una estrategia municipal de vivienda. La delegación de vivienda es una de las que más crece en este presupuesto, por encima de los 770.000 euros. Y hay que tener en cuenta también que esta política de vivienda la hemos transferido a la sociedad casco antigua. Otra medida importante que llevamos en la política de vivienda es la creación de una oficina de vivienda pública. Es importante para gestionar las promociones que ya hemos diseñado, pero también va a ser de máximo interés para captar los fondos europeos que prevemos. Vamos a tener convocatorias muy ambiciosas por parte de Europa y queremos replicar exactamente el mismo modelo que hicimos de la oficina de fondos europeos para que cuando lleguen esas oportunidades podamos alcanzar mucha financiación de los fondos europeos para hacer vivienda en Cartagena. Llevamos también a este presupuesto otra medida novedosa, que es la creación de una partida dotada de medio millón de euros para ofrecer acuerdos en materia de excavaciones arqueológicas a los propietarios que quieran construir viviendas en los solares del casco antiguo. Para la creación de viviendas será también, como saben, el Plan General de Ordenación Urbana. Estamos en periodo de alegaciones, terminan las alegaciones el próximo 20 de noviembre y, además, en unos días, por tanto, en este mismo mes, vamos a sacar a licitación la actualización del PEOP, del Plan Especial de Protección, como saben, del casco histórico de Cartagena. También tenemos de interés un incremento en el capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios, que sube un 11,23%, asciende a los 12.637.000 euros. Este es el capítulo que mejor refleja la calidad que queremos llevar a los servicios municipales, porque recoge todos los contratos y, por tanto, la gestión del mantenimiento y de los servicios públicos. El contrato de jardines sube ya en el presupuesto de 2025 a los 10 millones de euros. Entra en servicio también en 2025 el gran contrato de limpieza en edificios municipales. En cuanto al capítulo 3, el capítulo de gastos financieros baja porque los tipos de interés han bajado y eso permite también que cumplamos nuestro compromiso de bajar deuda con un menor coste para los cartageneros. Quería insistir en una cifra muy significativa que esta misma mañana hemos contrastado con la intervención general del Ayuntamiento de Cartagena y es que en este momento tenemos financiación para un total de 58 millones de euros en inversiones. En arqueología, en este presupuesto, hemos previsto un total de 1.211.000 euros para seguir avanzando en las excavaciones del anfiteatro romano. También ejecutaremos durante el 2025 el grueso de la excavación del pórtico del Museo del Teatro Romano con los 2,1 millones de euros de fondos europeos conseguidos por el Ayuntamiento. Además, le sumamos a estas cantidades el millón de euros de la rehabilitación de la batería de San Leandro. En materia turística, en el apartado del presupuesto veremos un incremento de la partida, una subida, de la aportación que hacemos desde el Ayuntamiento al consorcio Cartagena-Puerto de Culturas, en concreto en 70.000 euros. Se hace como previsión para incorporar a Cartagena-Puerto de Culturas dos importantes novedades que inauguraremos el próximo año. Una será la incorporación a la red de Cartagena-Puerto de Culturas de la Casa Museo de Isaac Peral y la otra es el inicio ya con el centro de interpretación de las visitas al anfiteatro romano. La delegación de cultura crece por encima de los 7,2 millones de euros en el área de seguridad ciudadana. Incluimos presupuesto dentro del presupuesto de 2025 para cumplir con nuestro compromiso de poner en servicio el cuartel de la Policía Local de Cuesta Blanca, poner en funcionamiento y empezar la obra y poner en funcionamiento el cuartel de Policía Local en Los Dolores y llevamos el presupuesto para redactar el proyecto del nuevo cuartel de Policía Local de la Aljorra. En materia social me gustaría destacar el aumento de recursos para el servicio de mayores y también para el servicio de menores y adolescentes. La delegación de mayores aumenta su presupuesto un 90% el área de mayores, un 90% hasta los 7,9 millones de euros. La mayor parte del gasto se va a destinar al servicio de ayuda a domicilio que pasa de 2,8 millones de euros a 6,5 millones de euros. En el área de educación destacamos el nuevo programa de mantenimiento de los colegios públicos que crece un 21% hasta el millón de euros y también incluye dentro de ese contrato la renovación de todas las pistas deportivas interiores de los colegios de Cartagena. La delegación de descentralización sube en casi 1,2 millones de euros. Aparecen ya presupuestadas las juntas vecinales de Canteras y de Santa Lucía, que son las dos que vamos a crear antes de que termine este año y que ya llevarán dotación presupuestaria para 2025. Y además me gustaría destacar que un 40% de los más de 5,5 millones de euros de presupuestos para juntas y para distritos se van a corresponder con inversiones. Es un presupuesto que se hace con una gestión rigurosa, que nos va a permitir garantizar las inversiones sin subir impuestos, que era una máxima de este Gobierno, dada la situación económica que tenemos en el Ayuntamiento, y bajar la deuda sin pedir más esfuerzo fiscal a los cartageneros.